cordial saludo amigos como han estado hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante que es entender la liquidez de las acciones a septiembre del año 2021 vamos a hablar sobre el índice de bursatilidad accionaria para que ustedes entiendan cuáles son las acciones que tienen mayor liquidez las que más se mueven de acuerdo a unos criterios y cuáles realmente representan un problema o un riesgo de liquidez adicionalmente para las los accionistas en colombia hay acciones que se mueven diariamente y otras acciones que realmente no se mueven nunca y que pueden representar unos riesgos adicionales entonces en la super financiera cada mes publica un índice que basa en los últimos cuatro meses que lo que ocurrió con las acciones y acá lo vamos a analizar muy rápidamente me siempre me ha parecido muy importante estudiar la liquidez de las acciones debido a que cada persona tiene una estrategia la liquidez definitivamente nos puede ayudar a que esa estrategia sea mejor índice de bursatilidad accionaria en colombia de la bolsa valores septiembre del año 2021 hecho por ese servidor andrés moreno asesor financiero certificado en la lista económico y bursátil ese es un informe para ti para que ustedes tengan mejores opciones y herramientas a la hora de comprar acciones realmente este es un tema de educación financiera para que aprendamos a entender cómo funciona nuestro mercado accionario y la liquidez es algo supremamente importante solamente lo van a encontrar acá en el canal de la fuente de esta información es la superintendencia financiera de colombia les recuerdo de este servidor andrés bueno no jaramillo las redes sociales para que nos sigan realmente me encanta los comentarios me encanta que me escriban normalmente los contenidos de tri también aquí los comparto entonces está mi página en twitter andrés manía instagram andrés manía tengo un canal youtube andrés manía para que por favor se inscriban para que por favor compartan hay que divulgar la información financiera amigos a familiares a cualquier persona le puede interesar tenemos link en andrés moreno jaramillo facebook andrés moreno jaramillo y también me pone escribir en mi página web andrés manía bueno comencemos índice de bursatilidad accionaria para septiembre del año 2021 digamos que de la superfinanciera coge la información desde el primero de junio hasta el 30 de septiembre últimos cuatro meses donde 83 ruedas estas son las ruedas ya les explico acá qué es esto en donde dice bueno esta es la liquidez así lo clasificamos la primera categoría o la cuarta acá dicen que la cuarta pero la primera que sale en el listado es la de alta bursatilidad acá está más o menos el número de transacciones por que ha habido promedio en ese en ese en ese tipo de periodo aquí está el valor promedio de esas transacciones y aquí está el número de ruedas en que se negociaron las acciones y pues viene un índice claramente la acción más liquida es ecopetrol no solamente pues porque plataformas como trillán impulsados una compañía que tiene 250 mil socios en la empresa más grande colombia tiene una adr entonces pues pan colombia al cielo perdón ecopetrol al cielo le sigue van colombia preferencial otra acción con adr en algunos momentos la preferencia le ha sido más líquida que copetrol increíblemente pero ahorita el copetrol es una coyuntura importante de tendencia volatilidad por los precios del petróleo entonces es normal que que se haya sumado más ecopetrol que van colombia y la tercera más líquida es grupo al preferencial en estas acciones ustedes se encuentran volúmenes encuentran volatilidad encuentran tendencias y sobre todo pues algo muy amigable con el mercado internacional entonces son acciones en las que usted puede encontrar full 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 liquidez después vienen de las de alta yo lo clasificado por colores en color azul hay cuatro acciones que es cuatro compañías que tienen una liquidez que es alta como son grupos ura isaban colombia cementos argos realmente no no son tan líquidas como estas que tienen adere pero usted puede hacer operaciones muy interesantes en isa el promedio operación es 44 millones en cementos argos desde 17 cementos argos ya está positiva en este año 2021 entonces es interesante que ahí usted va a poder encontrar también una buena liquidez entendiendo que grupos ura siempre por ejemplo es la cuarta en liquidez muy seguida de isa y ya final el hay seis especies que se negocian muy parecidas más o menos unos mil mil ochocientas operaciones en el trimestre en algunas han tendido a ser de baja liquidez como ha pasado con pf grupo sur a que ha perdido accionistas como corfi colombiana a veces da vivienda también se cuelga grupo energía bogotá pero todavía son de alta liquidez miren que la preferencial el volumen promedio operación son seis seis millones de pesos es un promedio mucho más bajito algo que llama mucho la atención de estas acciones de alta liquidez la que negocia con mayor volumen miren acá en promedio lo que ha ocurrido da vivienda preferencial con 51 millones de pesos vea en promedio por operación estas son tres acciones de alta liquidez son acciones donde usted puede hacer operaciones no de la tan de largo plazo y donde realmente se concentra la mayor cantidad operaciones que tiene nuestro mercado a continuación siguen las acciones de media bursatilidad donde aparecen 12 compañías del colca ahí las he señalado de amarillo hay de todo digamos terpel en promedio negocia cuatro millones de pesos por operación etv un millón de pesos por operación ya no hay tantas transacciones son compañías de menos de mil transacciones en en el periodo puesto se nos subió a vianca vianca por encima de cinco empresas del colca se subió porque con el tema de la del anuncio de la posible ilusión de accionistas y muchos empezaron a operarla desoperó bastante y obviamente el ticket promedio la operación promedio son seis millones de pesos que es bastante baja sin embargo es por encima pues de preferencia al cemento sargos que es de cuatro millones novecientos ya hablamos de la etrpel bueno hay una hay un día en que no marcó precio pero esta acción va a terminar mucho más abajo que lo que están haciendo es liquidando la compañía pero seguramente desaparecerá este listado muy pronto está también metida en la mitad con concreto pero promedio operación tres millones y medio de pesos lo negocian personas naturales tengan cuidado ya finalmente en verde he colocado éxito y ceme son compañías que vienen de opa entonces han bajado mucho su frecuencia operación miren ceme 102 operaciones por medio digamos en el periodo con un promedio operación de seis millones de pesos bastante bajo casi que ni le alcanza para marcar precio y aquí se colaron dos que antes eran de baja liquidez y ahora la súper considera que son de media que son enca y el cóndor para mí son compañías no negocian ni siquiera todas las 83 ruedas negocian menos para mí son compañías de baja liquidez para mí no alcanzan a ser de media no sé por qué la subieron en este listado deberían haber en este listado subieron que no estaban grupo aval cemex enca y el cóndor en el listado pasado estaban de media liquidez de baja liquidez y hoy están de media para mí son de baja liquidez la verdad yo no estoy de acuerdo con este informe creería que más o menos hasta éxito alcanza a ser de media y de aquí para abajo ya son de baja liquidez incluyendo éxito éxito también es de baja liquidez pero bueno digamos que de pronto hubo operaciones puntuales que las motivaron un poco al alza pero pues en el largo en el largo plazo van a seguir siendo de baja liquidez en cuanto a las de baja liquidez la super financiera considero que hay tres seis compañías fabricato evidentemente pues es la líder de las acciones de baja liquidez y pues ya aparece en banco villas banco vva y banco occidente que como sabemos negocian muy pocas veces en el mes menos de de una rueda de una vez al día o sea negocian en promedio una vez cada tres días más o menos y veo y pues el caso banco occidente se negocia más o menos yo diría una vez a la semana ya con querer y familia y con valores y mesas son operaciones muy puntuales y en mínima ursatilidad pues encontramos acciones que tienden prácticamente a desaparecer esta familia pues con su opa está corferias que porque bajó de baja de sin liquidez a alta liquidez subió ahí vva preferencial no tenía liquidez ya subió compañías que se negocian puntualmente hacen una o dos operaciones durante el periodo y ya coltejer pues está en un tema con doce operaciones también de unos muy pocos accionistas que quedan en general no hay muchas expectativas que podemos hacer para que mejoren la liquidez de estas acciones y acá finalmente hay 31 especies que no tienen liquidez entonces vemos al banco popular que ni siquiera se negoció la tam logistic properties que estamos esperando que salga de nuevo la emisión está como me va promotora de salud que parece que la van a intervenir va a tener que salir de la bolsa ya de hecho anunció la salida de la bolsa fondo ganadero del tolima pues también por liquidación tendrá que salir viene una opa en grupo orbis y pues básicamente aquí están los letreros lo que les quería contar la frecuencia promedio de transacción por mes en la primera columna de de todo esto la frecuencia de transacción por mes la segunda es el volumen promedio y la tercera pues el número de ruedas qué hacer para que esas compañías más de 30 empresas mejoren la liquidez en la bolsa es una buena pregunta tenga cuidado cuando usted invierta en compañías que no tienen media liquidez que son de baja de mínima o sin liquidez usted puede comprar porque pronto alguien le recomendó en redes o por ahí alguien le comentó pero usted tiene un riesgo liquidez impresionante y sobre todo un costo de oportunidad muy alto normalmente las personas que compran esas acciones tienen una expectativa de por lo menos 10 años son personas que se acostumbran también a acumular dividendos y tienen una estrategia que no necesariamente la suya entonces tenga en cuenta que pronto cuando uno comienza lo mejor son compañías de liquidez y pues aquí están las que puede negociar en tri son las de alta bursatilidad y las que están en amarillo que son de media liquidez y que le garantizan por usted que no tienen ese riesgo entonces muchas gracias por la atención les recuerdo les recuerdo las redes sociales y espero que esto sea información valiosa para que usted tome mejores decisiones en cuanto a la liquidez de las acciones que tengan un buen día a todos que estén muy bien gracias por ver el video gracias por ver el video